El PRI ya prepara un nuevo proceso de reconstrucción al interior de su militancia para elegir algún cuadro notable para encabezar una alianza con cualquier partido político, afirmó el recién nombrado presidente del PRI en Benito Juárez, Rubén Treviño Ávila. Hemos estado mucho tiempo participando, coadyuvando e interesados en estar dentro de las campañas, los procesos y los gobiernos emanados por el partido, buscando primero al interior. Sin embargo vemos hoy un PRI abandonado, un PRI desolado en las instalaciones, ya no vemos aquella multitud de gente que venía, no hay presupuesto, no hay para hacer gestiones. A mí me ha tocado estar muchos años dentro del partido y cuando hemos sido gobierno pues obviamente la afluencia es mucho mayor, obviamente se logra con un buen proyecto, un buen candidato pues que mucha gente se acerque. Como bien dices tú, hay muchos partidos que antes no existían, que eso es parte de nuestra democracia y qué bueno que exista, que esa participación ha logrado que muchos partidos también se sumen y que al final de cuentas haya espacio para todos. Creo que el partido lo que tiene que hacer es volver a sembrar una buena base, tener un buen proyecto que tenga el pulso de lo que necesita la ciudad y tener un buen candidato que logre liderar esas necesidades. ¿Quién es mejor que el PRI desaparezca o qué tipo de alianzas están pensando hacer con motivo de las próximas elecciones? Se habla de un reencuentro o no un reencuentro, que se mezcle, como dicen tradicionalmente, el agua y el aceite con el PRD. Creo que todos los partidos que han tenido historia entre nuestro municipio, vamos a hablar del municipio, son importantes porque en todos hay diferentes tipos de ideología y hay lugar para todos. Si nada más tuviéramos dos como en Estados Unidos, por ejemplo, a lo mejor no todos caben. Yo creo que sí es importante que haya una pluralidad, que haya y se garantice la democracia, que todos tengan un poder de participación. Creo que el PRI es un pilar importante de nuestro país, que no debe desaparecer, así como te diría que no deben desaparecer los demás, para que haya esa posibilidad de que buscamos en los diferentes partidos que se puedan coaligar o participar juntos al mejor proyecto y que al final el que goce de esa mejor persona con un mejor proyecto, los que tengan ese resultado final y que sea bueno, sea la ciudadanía. Yo creo que el PRI no está muerto, aquí estamos y aquí vamos a seguir. Si hay más fechas, pues se logre una alianza común con un candidato que sea el mejor perfil, ya sea PRIista o de cualquiera de las otras fuerzas y que logre encabezar a los que representan el partido. Te puedo decir que lo sé porque lo vivo, todavía hay mucha gente que simpatiza con el partido. Ahora es un partido que se ubica en el último peldaño político. Sus instalaciones municipales están desoladas y a puerta cerrada, que seguramente nunca se imaginaron estar del otro lado de la rueda de la fortuna. Pero ¿cómo dislumbran su nueva realidad política y el escenario para las próximas elecciones? Aquí la respuesta de su dirigente municipal. Mira, bueno, yo sé que hasta ahorita los acercamientos son el PRD, el PAN, no sé si algún otro partido más de los locales. A nivel nacional eso es lo que se está trabajando. Obviamente te puedo decir que en mi caso personal yo no veo mal a ningún partido con el que nos podamos aliar y que a fin de cuentas el PRI tenga un resultado positivo siempre y cuando poner a una persona con buena imagen, con buena trayectoria, con experiencia que vaya a dar mejores resultados. Yo te podría decir a título personal que no estaríamos cerrados a ninguna alianza. No depende exclusivamente de mí, hay un presidente estatal, hay un presidente nacional. Será cuestión también de ellos hacer la decisión correcta a con qué partido se puede hacer una alianza, que haya proyecto en común y que por supuesto tengamos un candidato que a los partidos con los que vaya a haber alianza convenza y que vaya de acuerdo a la plataforma también del partido y que haya también espacios para los PRIistas. Creo que ahí es donde no nada más es ganar yo, sino que ganemos todos y al final que gane Cancún, que es lo que... Durante la pandemia sufrieron actos vandálicos, pues entraron indigentes a robar las pocas pertenencias de este instituto, por lo que ahora piensan realizar una reestructuración y asegurar mejor sus instalaciones.